Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira Hola que tal Latinoamérica, yo soy Daniel Pereira y desde ya le damos inicio acá en Latinoamérica donde nace el sabor Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales Arroba acá en Latino, nuestro sitio web acá en latinoamerica.com Otro domingo más lleno de energía recargado Y más que tenemos acá a Nati, bienvenida acá en Latinoamérica Muchas gracias Dani, un placer acompañarlos hoy Una carrera súper exitosa Pues bueno, la verdad que solamente tengo gratitud para lo que he podido vivir, ha sido un camino maravilloso en la actuación Yo quiero que demos un resumen antes de entrar de lleno en el programa de todo lo que has hecho Yo te voy a decir solo uno, la serie Nicky Jam fue lo último que hiciste Sí, bueno, vamos en retroceso El retroceso La serie de Nicky Jam Antes hice en Colombia una serie histórica de una pintora que es como nuestra Frida Kahlo Se llama Débora Arango Eso fue antecitos de Nicky Jam, antecitos de eso estuve haciendo el cartel de los sapos Hasta que si te acuerdas de la Julianita Ok, claro Te acuerdas de la Julianita ¿Y cómo eres esa Julianita? Bueno, la Julianita es una caleña, o sea, ella tiene, ella es una vallecaucana Entonces es un acento así pues diferente, es otra cosa Bueno, vamos a dejar ese resumen hasta ahí porque nos toca hablar también de tus lugares favoritos Que yo sé cuál es uno de ellos porque tienes mucha familia paisa Sí, Medellín es uno de mis lugares favoritos Cuando tengan la oportunidad de visitar Antioquia Tienen que ir a la tierra de la eterna primavera, siempre hay flores Medellín es espectacular Es espectacular y la gente es súper chévere, es de lo más lindo y la comida de lo mejor Ahora que tocamos el tema de Medellín me da curiosidad porque Nicky Jam surgió, por decirlo así, se superó gracias a la gente de Medellín ¿Lo conociste por casualidad allá o fue al azar? No, a Nicky lo conocí cuando trabajamos, cuando hicimos la serie, tuvimos la oportunidad de interactuar con él Pero cuando estuve en Medellín no tuve el placer de conocerlo a él Pero sí, él siempre reconoce muchísimo que la gente de Medellín le ayudó como a darle un segundo aire a su carrera Y el impulso que lo ha empujado hasta aquí Algo particular que a mí me encanta también de Medellín es el estilo de fiestas que hacen, como en las fondas ¿Ah, sí? ¡Wow! Es como volverse niño porque ponen piñatas, hay enanitos, gente que se disfraza O sea, eso es como algo muy de ustedes Sí, lo que pasa es que el antioqueño es una persona súper feliz, súper contenta, súper bromista como el maracucho Como el maracucho de ustedes Ah, pero tú conoces de nuestra gente, ¿no? Entonces siempre vas a encontrar la loca del pueblo, como los personajes del pueblo, ¿no? La loca del pueblo, el enano, el cuentero, el yerbatero ¿Y cómo hablan los maracuchos? Cambiéndote el tema ¿Qué te pasa, chica? A mí me metes igual una verga Ahora tenemos que pasar a hablar, después de escuchar este acento maracucho, hablemos de Bogotá Oye usted, mamita, usted es un bizcochito Sí, pero en Bogotá te hablamos así, más rolo, o sea, más gomelo, los chicos somos, pues así, diferentes Te hablamos un poquito diferente Este... Y la chica súper guapa Y las chicas, bueno, muchísimas gracias La verdad que en Colombia hay mujeres lindas por todas partes ¿Qué lugares de Bogotá les recomendarías a todas aquellas personas que nos sintonizan de América Latina? Bueno, les súper recomiendo cuando vayan a Bogotá, tienen que visitar el Cerro de Monserrate Me encanta Es algo así como el Ávila para ustedes Este... Si vas de día, ves toda la ciudad con su encanto, las florecitas en el cerro, la inmensidad del lugar Y de noche, las lucecitas en la ciudad, espectacular ir a comer allá arriba Y subir en el telespérico Puedes subir en un trencito Que es el funicular, exacto O en el telespérico o el funicular, que es como uno por cable en el aire y otro por trencito Y también hay gente que va caminando A mí lo que me llamó la atención fue la iglesia que está arriba, súper imponente Ay, pero veo que conoces Conozco Monserrat Me gusta que conozcan mi tierra Además que me llama la atención que cuando comienzas a subir este de dirección a Monserrat También hay muchos puesticos donde uno puede comprar bebidas tradicionales de ustedes Este, degustar de repente una buena arepa colombiana Encuentras de todo, desde camisetas con cosas de Bogotá Este, cosas alusivas de Bogotá Este, artesanías Comidas, juguetes para niños Y pues también muchísimas cositas religiosas como estampitas y eso Porque va subiendo y también hay un vía crucis Hay gente que lo hace como para pagar Promesas Promesas Y arriba llegan a la capillita Entonces, bueno Y si nos quedamos en la parte de abajo de Bogotá Hay un lugar que amo Que es el Parque de la 93 ¡Yay! Lo máximo Sí, el Parque de la 93 está muy chévere También la zona T en Bogotá La zona G Son lugares muy mágicos Sí Descríbelos Bueno, pues este, es como un lugar muy cosmopolita Este, unas cuantas cuadritas, como dicen ustedes, cuadras Sí, las cuadras Las cuadras Como a la redonda Unas cuantas cuadras Con cafecitos, restaurantes Este, discotecas Súper chéveres Con gente chévere Un lugar lindo Un lugar súper mágico para compartir Para disfrutar Nos toca hacer una pequeña pausa comercial Y ya regresamos con mucho más de acá en Latinoamérica Donde nace el sabor Recuerda que puedes interactuar con nosotros A través de las redes sociales Arroba acá en Latino Arroba Arroba Natalia Dottancourt Actriz Arroba Daniel Pereira TM Ya regresamos con mucho más de acá en Latinoamérica Donde nace el sabor Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira